Cartagena ha conseguido entrar en la primera lista, en la primera tanda de cruceros nacionales de la península. Y eso ha sido gracias al trabajo que se está realizando durante los últimos meses por parte de todos los ciudadanos con su comportamiento ejemplar, pero también el trabajo de la clase empresarial y de la autoridad portuaria, convirtiendo Cartagena en un destino seguro de cruceros. El llegar a este punto el próximo 19 de junio y habrá un segundo el día 3 de julio es un paso fundamental. En primer lugar, para recuperar la actividad turística en nuestro municipio y, posteriormente, si todo sale bien, dar un siguiente paso de cara a la hostelería y al comercio. En concreto, estos cruceros que van a hacer escala en Cartagena salen de Palma de Mallorca y vuelven a Palma de Mallorca, pero están haciendo el recorrido por todo el Levante Mediterráneo, toda la zona mediterránea. Y, sin duda, el haber hecho bien los deberes, el haber realizado esfuerzos y sacrificios, el haber trabajado durante este último año, durante este último año, aunque el turismo estuviese parado, ha dado sus frutos. Felicitar a la autoridad portuaria que nos ha comunicado la noticia hoy mismo y lanzar un mensaje de ánimo a todos los empresarios, hosteleros, comerciantes, que sigan en esa buena dirección para que podamos dar un pasito más. ¡Gracias!